señores sean todos bienvenidos el día de hoy vamos a crear dinero recuerden ver mis videos en mi canal de YouTube me buscas como José Manuel Cuántico y también tengo un canal el diario de José Manuel Cuántico donde puedes ver muchísimos más videos de mi vida de las cosas que yo hago y mis tonterías que hago todo eso en el diario José Manuel Cuántico y en mi canal de José Manuel Cuántico vas a ver cosas un poco más especializadas en los cuatro temas que yo domino deuda financiamiento cero intereses formalización de ingresos antes una e inversiones dentro de inversiones tenemos dos puntos creación del dinero creación de flujos y e inversiones donde pongo un dinero que ya tengo para hacerlo crecer no hoy vamos a ver la parte práctica de la generación de flujos crear el dinero ya muchos no lo tienen claro señores pero la riqueza si bien está en las inversiones pero eso es cuando a ti te sobra dinero cuando tú tienes un excedente dinero pero si tú no tienes dinero estás miso estás chihuán qué cosa vas a invertir dime cómo vas a comprar esos terrenos cómo vas a comprar esa franquicia cómo vas a comprar esas acciones cómo vas a invertir en bitcoin cómo vas a comprar dólares euros no vas a poder entonces qué es lo primero que tú tienes que hacer lo primero en que lo cual te tienes que enfocar en crear el dinero fabricar el dinero señores no en invertir si tú estás chihuán si si no tienes mucha economía si no te no no tienes mucho flujo al mes olvídate de las inversiones no es para ti todavía tienes que desarrollar tus habilidades de crear dinero mes a mes de crear flujos todos los meses crearlo de cero que se cree el dinero y esto cómo lo haces solo hay dos maneras uno con negocio si es que ya lo tienes nunca emprendas no hagas nada nuevo si ya lo tienes potencia lo vende el doble vende el triple vende el quíntuple vende diez veces más y ganarás diez veces más simple no hay gran ciencia y de eso no vamos a hablar el día de hoy de lo otro qué pasa si no tienes un negocio y quieres crear dinero entonces lo que debes hacer es meterte al mundo de las comisiones así de simple comisiones que es comisionar ofrecer productos o servicios que no sean tuyos y venderlos y a cambio a cambio recibir una retribución esta retribución se llama comisiones y si es formal esto se declara en renta de tercera categoría mediante el MIPE tributario también puede ser régimen general no aplica el RUS no aplica el RER estás afecto a la detracción al IGB y al impuesto a la renta tanto el mensual tanto el anual ya es toda una chanfainada eso pero facilito para mí eso te lo enseño otro día cuando ya estés dentro de la comunidad privada de los cuatiminatis porque esos jóvenes niños pero hoy voy a crear dinero te voy a enseñar cómo se crea el dinero primero haces la venta de productos y servicios eso también lo vas a ver en muchos de mis videos pero ya lo hice eso ya lo hicimos entonces lo que voy a hacer ahorita es facturar para poder cobrar una vez que tú ya has realizado esa venta de productos y o servicios lo que te toca es facturar para poder cobrar esta de las comisiones aplica también en redes de mercadeo por ejemplo para cobrar en Gínode tienes que emitir factura para cobrar en For Life tienes que emitir factura para cobrar en las distintas empresas de redes de mercadeo MLM aquí en el Perú tienes que emitir factura porque son servicios de comisiones y en el sector de bienes raíces cuando eres un agente inmobiliario o cuando eres en este caso nosotros somos miembros venimos a ser como asesores financieros de Miami Beach Perú nosotros cobramos nuestras comisiones con facturas ya ojo con ello entonces las comisiones es el secreto para poder generar altos flujos cuántos flujos dependerán mucho de tu trabajo de tu enfoque de tu tiempo pero estos flujos no se generan de manera automática no son ingresos pasivos son ingresos activos porque requiere tu tiempo requiere tus recursos requiere tus energías requiere tu enfoque a mayor energía mayor tiempo que le dediques mayor enfoque que le dediques mayores van a ser tus resultados yo he llegado a tener facturas de más de cien mil soles en un solo mes pero ahora por un tema de orden estamos haciendo una factura por cada digamos por cada comisión antes yo juntaba todas mis comisiones y hacía un solo facturón pero ahora por un tema de orden y control estoy haciéndolo detalladito entonces ya no junto todas las comisiones sino comisión generada factura emitida comisión generada factura emitida de esa manera me permite tener un mayor control de cuánto me están pagando de qué me están pagando por qué me están pagando y puedo rastrear y hacer toda la trazabilidad sólo por eso estamos implementando ahora este sistema de control de factura por cada una de las comisiones que hoy vamos a hacerlas no como el mercado está difícil usted sabe la recesión y todo ya no es tan fácil poder facturar más de cien mil como normalmente o las ocasionalmente yo lo hacía no todos los meses pero si se puede no en comisiones tú puedes llegar a ese nivel de flujos no de cincuenta mil ochenta mil o más de cien mil pero igual vamos a hacer una suma hoy día mayor a diez mil soles el mes está empezando de bueno el año está acabando y el mes de diciembre está empezando igual es interesante ya de una vez asegurar estos flujos y por estrategia he querido hacerlo estos primeros días y no en el mes a finales de noviembre no por una estrategia tributaria para los que entienden un poquito este tema conviene facturar a partir del uno dos de cada mes que hacerlo en el veintinueve treinta o treinta y uno del mes por el tema del IGB porque el IGB recién estaría corriendo la planificación es mucho más cómoda no el control es mucho más cómodo bueno los que no entienden no ahí ahí nomás lo dejamos porque es un tema un poco especializado para estar hablándolo mediante este video no pero es por un tema de estrategia tributaria conviene hacerlo los primeros la primera semana de cada mes te conviene facturar y no los últimos días de cada mes si tienes para cobrar después de quincenas si puedes aguantarte a la primera semana del siguiente mes es mejor ya por un tema de IGB básicamente no es que no vayas a pagar IGB a ese es otro tema bueno vamos con ello entonces vamos a facturar primeramente a ver vamos a confirmar acá el monto de una de ellas confirmamos el monto no importa en qué empresa o en qué sector estés facturando pero los sectores que más paga en este caso son de bienes raíces ya pero en realidad comisiones se generan en diferentes sectores ya acá tengo para facturar cinco mil cuatrocientos veinticinco soles en una sola factura ya acá tengo que calcularle el IGB no se calcula el IGB ahorita les comparto ya estoy haciendo los los calculeos para que ya simplemente hagamos un copiar y pegar listo ahora esto de acá listo ya está entonces señor allá los los decimales muy importante el tema de los decimales ya está ya está listo 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 señores entonces vayamos con lo primero que es lo que tienen que hacer lo primero que tienen que hacer es entrar a la página de la SUNAT bueno lo primero que han tenido ya que hacer es haber vendido las ventas es la clave de todo negocio y de todo comisionista repito las ventas es la clave es el pulmón la columna vertebral el órgano más importante es el oxígeno el aire lo que permite vivir a todos negocios y lo que permite tener resultados a todo comisionista así que si te tienes que educar si te tienes que capacitar en ventas es lo que te tienes que concentrar ya es importantísimo participar de cursos o especializaciones técnicas de ventas y especialmente concentrarte en el cierre pero ese es otro tema ya no vamos a hablar de eso se supone que ya vendimos ya vendiste esas gaseosas ya vendiste esos lotes esos departamentos esas casas ese carro ya vendiste tu cuerpo no sé pero ya vendiste ahora nos toca cobrar no entonces vamos a hacer la primera factura comparto pantalla entonces señores y lo que tienes que hacer es para formalizar esto entramos a la página de la sunat con nuestra clave sol con el dni que vamos a facturar en este caso voy a facturar con mi razón social de josé manuel da igual si facturas con una IRL una saca una SRL con tu RUC 10 o sea es irrelevante señores es irrelevante tiene que ser con factura y punto no interesa con qué razón social hagas por lo menos en Miami Beach no la cosa es que tienes que emitir tu factura nos vamos a donde dice empresas porque soy RUC 10 acá y nos vamos a comprobante de pago bajamos y le damos donde dice si sol damos donde dice factura electrónica y damos emitir factura ya acá te va a pedir unos datos ya el sistema acá ponemos si es al contado o al crédito en este caso ponemos crédito si es al contado es porque ya te han pagado te están pagando al momento que emites la factura en este caso no me están pagando ahorita me van a pagar en unos días suele ser una semana entonces ponemos al crédito aquí te pide tu número de RUC ya ahí hay que poner el número de RUC por acá lo tengo a ver déjeme copiarlo por acá tengo el número de RUC de acá está el número de RUC voy a facturar a un RUC 20 listo entonces acá agarramos comparto y acá pegamos el número de RUC este es cosa se hacen con el si sol de su nano ahí está ya salió damos en continuar acá eh la fecha es voy a checar un poquito acá la fecha se puede retroceder ya incluso yo puedo retroceder tres días vamos a retroceder tres días eh tendría que ver si se han hecho algunas facturas a veces se utiliza mi RUC para hacer facturas vamos a ver ya tengo que ver primero consultar factura ya vamos a ver facturas emitidas no vaya a ser que meta la pata porque tienen que ser correlativos facturas emitidas del primero al día de hoy vamos a ver y tenemos que continuar dicen no existen facturas emitidas ya perfecto entonces no hay problema vamos a retroceder tres días ya pego aquí el RUC volvemos acá como no hay facturas emitidas me permite retroceder tres días el sistema quiere decir que hoy que es domingo ayer que fue sábado y viernes que fue primero sigo estando dentro del mes no pero es lo máximo que te permite retroceder el sistema acá en el concepto le damos clic al botón que dice adicionar lo que vamos a cobrar es un servicio no es un bien ya y aquí tienes que poner el concepto en este caso para esta empresa a la que estoy facturando el concepto es comisión listo copiamos pasamos acá comparto y ponemos acá comisión grupo cuántico y acá ponemos octubre octubre proyecto pachamama y acá ponemos el monto en este caso va el monto sin igb ya para eso yo tengo acá ya calculeado el monto ya el monto está acá sin igb ya lo copié vuelvo a compartir todos esos datos ya tienen que tenerlo ustedes listo ya para que no pierdan tiempo ya acá ponemos el punto borramos el punto acá y listo ya es cinco mil y algo cinco mil cuatro cientos veinticuatro bueno cuatro cientos veinticinco listo damos a igb dieciocho por ciento todo eso queda igual aceptamos y listo ya el monto total cinco mil cuatrocientos veinticinco igual confirmo para que no vaya a ser que haya un error cuatro cinco mil cuatrocientos veinticinco perfecto está bien ese es el monto entonces una vez que he confirmado que el monto está correcto lo que debemos hacer es darle siguiente continuar ya acá en observaciones yo debo colocar ah no hemos puesto que es al crédito ya tenemos que volverlo a hacer no hemos puesto que es al crédito porque ya ves acá se puso contado ya nuevamente vamos a hacerlo más rápido ya si no pones que es al crédito no no te deja poner las cuotas por eso es importante ya vuelvo a copiar vuelvo a poner ya pusimos que es crédito volvemos a pegar damos en continuar pues esta parte es un poco aburrido ya cuando ya la haces tantas veces adicionar servicio acá tengo que pegar el concepto del servicio copio pego pongo el mes 10 octubre ahorita comparto ya chicos me pide el monto el monto sin IGB lo copio lo pego ahí los comparto porque puedan ver y no se me aburran ya toda esta parte es un aburrido aburrido cobrar es aburrido no bueno hacer hacer la factura cobrar no es aburrido es placentero listo aceptamos ahora sí le damos continuar ahora sí sale el tema de las cuotas mire ves acá ponemos el monto total no agregar cuota monto de la cuota y fecha de vencimiento por lo general le ponemos una semana o sea viernes ocho le ponemos no pero en realidad corriendo de hoy así que tres a tres le ponemos el lunes once es es relativo ya es relativo no no es exacto y el monto exacto es cinco mil cuatrocientos veinticinco cinco mil cuatrocientos veinticinco entonces aquí ponemos cinco mil cuatrocientos veinticinco es mejor cuando son números enteros y acá también ponemos lo mismo cinco mil cuatrocientos veinticinco registrar listo acá suelo colocar el número de la cuenta de tracción y la cuenta bancaria ya es importante eso porque si no cómo te paga y siempre lo pongo ahí recuerden que como yo estoy en rojo entonces yo tengo mi cuenta en Cajahuancayo uno de los mejores lugares para tener tu cuenta a pesar de estar en rojo ya es una de las mejores no importa que estés en rojo te la van a abrir entonces ahí pongo mi cuenta bancaria mi CCI y mi cuenta de tracción por el tema del diez por ciento entonces ahí está el resumen la fecha la razón social es una empresa la comisión que son servicios el monto cinco mil cuatrocientos veinticinco listo y le doy emitir listo acepto y ya está ya se hizo la factura señores acabamos de crear dinero acabamos de crear quinientos cinco mil cuatrocientos veinticinco soles estos son reales son comisiones reales es que hemos hecho la factura por hacer como muchos creen no sabes estoy haciendo esto porque ya quiero cobrar eso entonces me voy a descargar acá le doy el descargar pdf me descargo acá voy a poner cinco punto cuatro cinco punto cuatro dos cinco K Pachamama ya porque también yo soy un promotor de Pachamama y voy a descargar el XML ya acá voy a poner Pachamama para tenerlo el XML es opcional listo ya hicimos los primeros cinco mil cuatrocientos veinticinco vamos a hacer otra vamos a seguir creando dinero ya entonces voy a seguir creando dinero ahora a otra razón social para esto ya tengo una plantilla ya ahora cuánto cuánto vamos a hacer ya acá están los montos a ver vamos a hacer acá acá tengo los montos voy a agrandar esta parte ya está este es ajá ya acá está todo esto hay para hacer y acá tengo que tener lista la plantilla en este caso ya está ahí 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 el meneíto el meneíto ya listo ya lo tengo entonces total de comisión a facturar uy acá hay acá hay regularcito pan 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 bueno vamos a hacerlo miren esto es lo que vamos a facturar ya esto lo este es por ejemplo es de Miami Beach si ustedes quieren ganar dinero trabajen de Miami Beach conmigo trabajemos en equipo hay que hacer todo esto una de cuatro mil una de cuatro mil ochocientos ya van ocho mil otra de dos mil quinientos ya van diez mil una de ocho cincuenta una de quinientos una de cien y así esto de acá no lo voy a hacer hoy para no aburrirlo porque son montos pequeños vamos a hacer estas tres nomás y estas yo la hago después ya para que no se aburran vamos a hacer los de acá que llegan a diez mil más de once mil soles y esta es la yapita la yapita no como quien dice para el pal toinito ya hagamos esta de cuatro mil listo empecemos entonces que necesitamos entrar a la página de la sunat entrar a factura poner al crédito y acá ya tengo mi plantilla de Miami hay que facturar al señor Leonardo Calderón de Miami Beach Brano copiamos el RUP siempre tienen que tener sus plantillas listas no se pega todo damos en continuar lo hace rápido ya porque esto lo he hecho varias veces fecha retrocedemos no es necesario que ustedes retrocedan yo retrocedo para mostrarles que se puede hacer ya listo retrocedo doy adicionar esto es un servicio recuerden es un servicio no es un producto y acá tengo que poner cuál de los dos si es como por venta de lotes o por cierre de contratos en este caso este es por cierre de contratos que también es un servicio pego y acá me pide el monto ya el monto es el que aparece acá pero aquí me pide sin IGB entonces lo que tengo que hacer acá tengo que hacer un pequeño calculeo entre 1,18 listo entonces tengo que sacarle el IGB pero me pide este con todos los decimales mientras más decimales estén mejor y le vamos a quitar el símbolo de soles para que no se nos cruce ya está listo entonces este es el valor que yo necesito necesito el valor sin IGB o el subtotal o el valor venta que también le llaman no entonces copio este de acá lo pego acá ya pego le quito la coma y le pongo punto porque es una no decimales punto le quito esta coma de miles y listo ya está acá lo dejo igual 18% grabado no toco nada ahí están los cuatro mil redondos acepto chequeo que todo esté bien le doy continuar acá en crédito igual acá pongo los cuatro mil no son cuatro mil pongo cuatro mil agregar cuota monto cuatro mil y fecha le pongo una semana no en este caso una semana voy a ponerle el lunes once igual es referencial porque no es que exactamente me paguen el lunes once ya ojo con ello listo le doy registrar y acá pego mi cuenta de de tracción en este caso agarro y acá tengo mi cuenta de caja boncayo copio pego es un copiar y un pegar siguiente listo ves acá está mi cuenta de tracción mi cuenta bancaria miro miro que todo esté bien y acá le doy emitir listo le doy emitir le doy aceptar y ya está acá descargo esto acá le pongo 4k 4k miami listo descargo el xml igual le pongo 4k miami listo entonces ya hicimos y acabamos de crear señores cuatro mil solcitos más más los cinco y tanto que teníamos hace un rato ya vamos creando nueve mil luquitas para esta navidad vamos a crear cuatro mil ochocientos soles más se supone que esto ya se trabajó esto ya se hizo o sea ya llamé ya ya expliqué ya cerré o sea ya hice toda la chamba encuentras tu vídeos de cómo se hace eso en mi canal de youtube ahorita no voy a explicar cómo se vende para eso tú te metes a miami esperano pagas tu quinientos noventa y nueve sopes participas de las capacitaciones trabajas conmigo en equipo te apoyamos y vamos por esos resultados más nike acá no te voy a explicar cómo vas a vender cómo vas a llamar qué vas a hacer no 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 acabamos de frente a los resultados esto es por cobrar listo entonces ahora vamos a hacer la siguiente de cuatro mil ochocientos entonces qué hacemos acá factura otra vez crédito copiamos el RUC del señor leonardo copiar pegamos acá nuevamente esto es lo que tú vas a hacer algún día cuando empiezas a funcionar con miami beach perano si es que te pones las pilas acá retrocedemos tres días adicionar servicio copiamos el servicio ya copiar y un pegar monto en este caso este monto de acá total sale cuatro mil ochocientos pego el monto quito la coma pongo el punto quito el punto listo doy clic ya está aceptar ahí están los cuatro mil ochocientos listo información del crédito acá cuatro mil ochocientos agregar porque es una sola cuota pues no acá cuatro mil ochocientos doy clic pongo lunes once referencial no es que exactamente ese día me va a pagar es solo referencial y acá copio mi cuenta de tracción y mi cuenta de ahorros ya copio mi cuenta de caja bancayo listo pego continuar veo que todo esté conforme la bla 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 veo mi monto cuatro mil ochocientos perfecto emitir y se crea señores se hace la magia doy aceptar y voilá acabamos de crear cuatro mil ochocientos soles cuatro casi cinco veces un sueldo lo que una persona le toma un mes hacer lo acabamos de hacer en un clic acá ponemos cuatro punto ocho K Miami para identificar el archivo descargo el xml también por seguridad cuatro punto ocho K Miami listo y vamos a hacer la última ya acá volvemos a poner factura ponemos crédito copiamos el root de Cielo Leonardo y vamos a hacer la tercera factura para llegar a los once mil ya pegamos acá este damos clic continuar retrocedemos tres días adicionar servicio copiamos el concepto de servicio todo esto tú ya lo tienes que tener listo así en plantillitas no estar el tiempo de estar escribiendo esas son tonterías y acá copiamos este monto no es dos mil quinientos pero valor venta copiamos el valor venta quitamos la coma ponemos el punto quitamos el punto listo damos clic IGV aceptar vemos que todo está conforme damos continuar acá adicionamos lo del crédito acá era dos mil quinientos así que acá ponemos dos mil quinientos agregar cuotas acá escribimos dos mil quinientos porque va a salir un solo pago no es que paguen por pedazos ponemos lunes once de manera referencial no es que necesariamente ese día no va a pagar puede que antes puede que después la cosa es que ya va a estar corriendo y arriba en observación voy a colocar mi número de cuenta de ahorros de caja huancayo una de las mejores recomiendo cuaja huancayo si estás en rojo como yo y no pasa nada un buen aliado caja huancayo una buena entidad listo entonces vemos que todo está conforme están los dos mil quinientos bla 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 doy emitir acá aceptar y voilá acabamos de crear señores dos mil quinientas luquitas más casi once mil soles más los cinco mil que teníamos anteriormente dieciséis mil luquitas hemos prácticamente igualado el sueldo de un congresista ya acá entonces descargamos y acá ponemos dos punto cinco acá Miami y esto que esta comisión está medio misiola yo estoy acostumbrado a cobrar cien mil soles pero bueno a nada a nada si o no 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 chorrea pero gotea como dice la frase no listo acabé señores y de ahí yo seguiré siendo los otros porque si no se me van a aburrir con setecientos veinte luquitas ocho cincuenta quinientos cien luquitas que es eso doscientos cincuenta bueno falta hacer todo esto no quinientos quinientos no gotea pero chorrea tengo que hacer hasta acá hasta este cincuenta y estos de acá están por generarse hasta acá en realidad acá hay también diez mil quinientos ya pero todo eso lo hago después porque si no se me van a aburrir más bien acá voy a marcar de colores lo que ya he hecho para no olvidarme y listo señores con todo lo demás que hay para hacer ahí hay diez mil veinticinco mil habremos llegado a los treinta mil o treinta y cinco mil soles hasta ahorita estamos tres de diciembre en unas horas va a ser cuatro empezando diciembre señores alcanza para el panetón para la canastita para el pavo a nada como quien dice no a nada pero bueno espero llegar a los cien mil o doscientos mil soles a fin de año vamos a ponerle punch le ponemos punche y yo creo que si quizá podamos llegar a los cien mil el año pasado en diciembre hice ciento veintitrés mil soles en estas mismas épocas no pero la la recesión hace que que el trabajo sea más duro más pesado a ver señores preguntas hasta ahí a ver preguntas sobre lo que acaban de ver esa es la manera como tú creas el dinero señores olvídense de pedir al banco que te dé treinta mil que te de cincuenta mil olvídate pa qué pa qué si tú puedes crear el dinero ya que no es tan fácil fácil lo sé hay que chambear hay que moverse hay que despertarse temprano hay que trabajar yo trabajo de lunes a domingo hoy día estoy chambeando ahorita estoy en mi oficina esta es mi oficina estoy chambeando de temprano acá toda la tarde estoy acá ahorita estoy conectado a este zoom mañana empieza más chamba full chamba yo no descanso yo no sé lo que es el descanso descansaré cuando me muera por eso la frase es solo descansan los muertos no entonces se chambea para poder tener resultados a ver por ahí alcen la mano para activarles el micro o escriban por acá si es que tienen alguna pregunta a ver dice acá Edgar hay posibilidad de registrar una boleta para noviembre boleta no te sirve para cobrar comisiones olvídate boleta de venta no pasa nada si te refieres a boleta de pago de planilla no tiene nada que ver eso es sueldo salario ya ahora si te refieres a hacer una boleta y retroceder más de tres días en el CISOL de la SUNAT ya fuiste pescaíto porque solo te deja retroceder dos días en este caso al primero donde si lo podrías hacer con un sistema PSE un proveedor de servicio electrónico un sistema de facturación ejemplo que hay fácil con que hay fácil tú sí puedes retroceder más de una semana en boletas de venta ahí sí lo puedes hacer pero en CISOL de SUNAT no fuiste pescaíto RUG diez da igual si no sé por qué señores ustedes creen que hay una diferencia entre el RUG diez y RUG veinte olvídense no pasa nada en términos digamos de tratamiento de SUNAT es lo mismo da igual el RER en un RUG diez es idéntico al RER en un RUG veinte el MIPE tributario en un RUG diez es idéntico el tratamiento al RUG veinte el régimen general en RUG diez es exactamente el mismo tratamiento en el en un RUG veinte no es que el RUG veinte es un coma menos un porcentaje menos un decimal menos no es la misma chola la misma vaina da igual como suelo decir si es RUG diez o RUG veinte el RUG diez una de las únicas diferencias que tiene con el RUG veinte es que te puedes acoger al RUS o al NRUS al régimen único simplificado o al nuevo régimen único simplificado en las empresas jurídicas o las personas jurídicas el IRL, SRL, SAC eso no se puede hacer tú arrancas mínimo del RER RER MIPE régimen general en cambio en el RUG diez tú puedes RUS RER MIPE y régimen general pero las reglas del juego los libros todo lo que conlleva tributariamente hablando es lo mismo la misma chola no hay diferencias así que son las mismas reglas mi estimado entonces en este caso la respuesta es la misma necesitarías un PSE un proveedor de sistema electrónico o sea un sistema de facturación tipo que hay fácil una marca externa que no sea el CISOL de SUNAT si te permite retroceder a noviembre amigo acá nos dice César amigo JM cuántico tiene detracción por ser un servicio exactamente señores cultura general tributaria todo servicio con que hay que emitas una factura y el monto sea mayor a setecientos soles va a estar afecta a la detracción en este caso la detracción para comisiones es el diez por ciento quiere decir que si yo hago una factura de diez mil me voy a recibir un pago neto nueve mil esos mil que vienen a ser el diez por ciento de diez mil no me la están quitando va a una cuenta especial que se llama la cuenta de detracción en el banco de la nación tú vas y lo sacas es totalmente gratis si es persona natural vas con tu DNI y si es persona jurídica vas con tu copia literal vigencia de poder y también te sacan tu cuenta de detracción te voy a mostrar mi cuenta de tracciones ya para que tú veas vamos a ver si entra el banco de la nación porque por la hora puede que el sistema se ponga inestable como tu ex entramos al banco de la nación al banco de la nación como tal miren a la página web del banco de la nación y ahí ustedes pueden ver su cuenta de detracción ya ahí estamos acá banco de la nación y le damos acá ingresa multirred virtual se abre otra ventana vamos a compartir esa ventana que se ha abierto acá le damos check en la parte de abajo y le damos entrar aquí listo acá le dan clic en el primer punto y le dan DNI cuenta corriente ponen su DNI ahí está mi DNI pone la clave secreta ahorita la pongo y ponen esta palabrita que salió acá listo acaba de poner la clave la clave secreta ya un ratito vamos a colocarla ingresamos la cuenta de detracción solo sirve para pagar impuestos y solo se puede pagar la del mismo titular no se puede sacar ya no es como una cuenta de ahorros no te la pueden hackear y nada por el estilo ahí está aparecen varias cuentas de detracción porque porque yo tengo varias empresas y todas están amarradas como representante legal entonces verán acá donde dice saldo que tengo una de dos mil otra de novecientos setenta y siete otra de trescientos setenta y dos y otra de ochocientos cincuenta y siete no sé cuál es de jose manuel creo que es esta vamos a entrar ya la única manera es probando no así que vamos a entrar vamos a entrar en este momento a ver acá le doy clic y le ponemos movimientos acá debe salir a me pide saldo vamos a ponerle a saldo no pidan a saldos ahí está ahí está ahí está este es usuario carvajal un piri tatatán o todo saldrá lo mismo tatatán mejor voy a poner este movimientos ya movimientos o estado de cuenta ahí está estado de cuenta en estos momentos no podemos atender solicitud ya este movimientos fecha vamos a ponerle fecha inicio el mes pasado noviembre desde el primero hasta hoy día vamos a ver si atraca consultar que me sale acá a solo treinta días ya entonces hasta el mes pasado hasta el treinta ya está consultar y así es nombre de la cuenta José Manuel Carvajal ahí está ahí están los abonos que me han hecho mi cuenta de tracción ahí ustedes pueden ver ya ves listo entonces eh y así y así te hacen los otros si se dan cuenta son de otra vamos a voy a voy a entrar a otro ya a otros que están acá para que ustedes vean cuando tú tienes empresas como en mi caso ya cuando tú tienes empresa por ejemplo este de dos mil no vamos a ver este dos mil de qué de qué será vamos a ver igual vamos a ponerle acá eh noviembre vamos a ponerle tres ya tres de noviembre hasta el día de hoy tres de diciembre ahí hay un mes consultar en estos momentos no podemos atender ya es porque esta cuenta no se usa ya no se usa estas tampoco vamos a intentar si quieres movimientos por ejemplo noviembre primero noviembre noviembre consultar seguramente va a salir igual acá si no me sale nada es que es que esto no tiene movimiento pues ya ves corporación md y asociado sac esta es una empresa antigua hace años que no la muevo la cosa es que todo eso todo eso que ustedes ven son las empresas que uno tiene y es representante legal pero ahí quedó atrapado ese dinero incluso hace poco acaba de salir creo que una ley que permite sacar estos saldos no pero estos los tengo de suspensión temporal o de baja de oficio así que va a ser complicado no lo sé igual vamos a intentar recuperarlos no porque estas empresas están muertas o sea ahorita no están funcionando ninguna ahí tenemos regular no dos mil dos mil novecientos casi tres mil luquitas que podríamos recuperar bueno habrá que consultarle al contador diareta listo señores a ver piso acá mi cuerpo amigos donde la detracción bueno ya expliqué la detracción hay posiciones que están en la boleta esto ya respondí jm cuando facturas servicios como haces para bajar los impuestos y que estrategia hay para comprar facturas tema delicado mi estimado no lo hablo aquí este ya que se está grabando esto no si eres cuantiminati lo conversamos en el sauna son temas que se conversan en privado no pero no te puedo responder por acá pero si si hay buenas noticias para ti a ver quién quién más alguno tiene una consulta no para cerrar este tema de la facturación porque esa es una de las cosas que iba a hacer ahorita pasamos a otro tema y hacemos otra grabación ya preguntas a la una alza en la mano preguntas a las dos si no para cerrar francisco y si estoy en el rus quiero pasar al red hablamos sobre eso por favor se facilito papayita juego de niños ya señores entonces no hay más preguntas damos por cerrado este tema no